Hola canal, y hoy adivinen en que juego estamos Porque algunos ya sabrán por la música Y si no, estamos en Transición y bombemos Porque la cosa se está abajo Transición, y así es, estamos en Akinator Letame Y voy a pensar León, tu personaje es una chica No, León, es una chica, que yo sepa Tu personaje es real No Tu personaje ha participado en alguna película No Tu personaje lleva pantalones Si Tu personaje está sacado de un videojuego Si Tu personaje es de Fortnite ¿Entre dónde entra en tu cabeza, Kinecton? Tu personaje tiene una pentola León no tiene una pentola Tu personaje es mambado No lo sé Tu personaje tiene pelo Si Tu personaje tiene un bigote o bamba No Tu personaje va a la escuela No No Tu personaje tiene una apariencia animal Ah, es apodado León No 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 Bueno Ya me lo iba a eliminar Si Me ganó A ver, vamos a pensar en un zombie De Michael Ay, no siento ¿Qué puedo pensar? Venga, voy a jugar En un youtube En un youtube En Willy Tu personaje es una chica No, Willy no es una chica Tu personaje es bien Si Mejor en Mickey Crack Si Tiene 10 millones Mickey Crack Tiene 10 millones Tu personaje decide en España No lo sé Tu personaje Está en la serie Compadretes Tu personaje es un perro Ahora, entonces Si me lo adivino Tu personaje lleva un zombie De la bola Con una boina Estás pensando en tu oído No Tu personaje puede producir Electricidad No Tu personaje tiene algo Que ven con los diamantes No ¿A quién? No Este fue manco en Tito Si Era Trolino No Otro anuncio Venga Otra vez Vamos Corruptos No Tu personaje es una persona real Si Tu personaje tiene alguna placa De youtube Si No lo sé Tu personaje Está en la serie Compadretes Si No es un perro No es un Mike No Tampoco No Ya me lo adivinó Si No No Me adivinó a Ray Blanton Gay Man Si En uno que nunca Rios 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 No No Tu personaje tiene piernas Piernas Si Probablemente Tu personaje Le sirve en paña No No lo sé Tu personaje es un profesor No No Si No No Si Si No No ¿Cómo me los adivinas? ¿Cómo me los adivinas? No lo sé Y si no se me acusieron que estaba aquí en la mesa Uf ¿Cómo me los adivinas? Si Nunca me enseñaron Anuncias Vamos a pensar en uno que tenga flets Si No lo sé ¿Qué? No No ¿Dónde el famoso? ¿Tu personaje hace series De Michael No lo sé No ¿Pelo? ¿Perros? No lo sé No lo sé No sé si tiene un plan Y ya vienes a lo divina No No ¿Cómo se dice? Fletz Voy a poner Fletz Fletz Mieke Fletz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fin ¿Esto no es un pecho? No voy a decir que hay que hacer Y luego hay que tener esto el personaje exceso femenino hay le dicho vamos a pensar en timba sí no lo sé no sé no lo sé no y con esto me lo puede adivinar a tu persona que tiene apento de leptil no es relato timba no lo tiene morado no 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 en timba en el caso de la chicharita chicharita ay no por dios si si lo admito es flech jaja diga flech pausa y rompe ¡Ya bombimos! A ver... Vamos a pensar en... Vegetta No es una mujer Sí Sí No lo sé No, es otro compadre ¿Tú me ganas que juega a Loveluts? No juega a Loveluts ¡No lo sé! ¡No! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya me lo adivino! ¡Ya me lo adivino! ¡En serio! ¡Qué violeta! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es una implosión de sentimientos de realidad! ¡No lo sé! 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 ¡Vegeta! ¡Vegeta! Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado un video de moda Si fue así, denle like y suscribanse en Ticcan donde siempre hay videos a veces no porque a veces tengo que hacer rango y nos vemos hasta la próxima ¡Francícopo Wens! ¡Séven pide! ¡Dios! ¡Arigos!